Yo me voy a querer referir a eso porque he visto unas reacciones que la verdad son altamente injustas. Yo le llevo a cada ministro una hojita, y aquí traje la de doña Jocelyn, de las cosas buenas que han hecho, las que están haciendo y las que están pendientes. Y como yo, yo vigilo, superviso, soy gerente en alguna medida, no solo presidente, me di cuenta que en el caso de doña Jocelyn, que digo, me duele muchísimo haberla perdido, ella había logrado de mayo a febrero 27 home runes. Y les voy a leer algunos. Promulgación del decreto para homologación de medicamentos. Promulgación del decreto para la importación paralela de medicamentos y productos de interés sanitario. Promulgación del decreto para la fortificación del arroz en Costa Rica. Promulgación de decretos para disminución de tiempos de tramitología para eventos masivos. Eliminación del uso obligatorio de la mascarilla. Promulgación del decreto ejecutivo para disminución de la lista de espera de las mamografías en la caja. Campaña, vacunación, golazo de vacunación para incentivar la vacunación voluntaria contra el COVID-19. Voluntaria. Promulgación de la primera política de salud bucodental. Promulgación del decreto de canasta básica tributaria que acabamos de ver aquí. Voy por el 10. Me faltan 17. Decreto de renovación de certificados de equipo y material biomédico. Eliminación de 24 de 35 cuellos de botella en dos meses que alivianan la tramitología ciudadana. Yo no sabía. Es decir, yo tenía idea que el Ministerio de Salud era importante para la economía del país. Pero me di cuenta lo fundamental que es panaderías, permisos, construcción. Todo pasa por ahí. Y ella eliminó 24 cuellos de botella ya. Guías alimentarias. Aumento de porcentajes de cobertura del esquema básico de vacunas a nivel nacional. Bueno, como le digo, son 27. Las cosas que ella estaba llevando eran impresionantemente importantes y desafiantes. Y la lucha de ella, que es mi lucha también, para que la vacunación en Costa Rica la tenga todo el que la quiera, ¿verdad? Toda la persona que la quiera y que no sea obligatoria para quien no la quiera, es una lucha que ella llevó y que le ha costado muchísimo y se le enfrentó. Entonces, no, le voy a ser muy franco. Fue una noche muy triste para mí. Recibí la carta de renuncia sin esperarlo. Lo lamento muchísimo. Y será esta tarde que me voy a poner a pensar de cómo reemplazar a una persona que contribuyó en tan poco tiempo tanto a este país. Y, de hecho, alguien me mandó y me dijo un comentario que Jocelyn Chacón es la Juana de Arco de la salud pública de este país. Yo no puedo contradecir esa afirmación. Así es que eso era lo que le quería decir. Yo ayer en el comunicado de prensa dije que no me iba a referir más. La carta lo dice todo para ella. Una mujer joven, valiente y profesional. La carta lo dice todo para ella. Gracias por ver el video.